Definitivamente ha sido un tema bastante controversial que ha generado distintas opiniones y aquí cabe la duda que se puede hacer porque se encuentran pues en aguas de territorio guatemalteco que figura legal le corresponde para poder impedirlo ya las autoridades están buscando el motivo o la forma para poder impedir que este barco de esta ONG pueda llegar y de esta forma hacer estos abortos gratuitos. El Ministerio de la Defensa Nacional es la institución que debe buscar la figura legal que corresponde para poder impedirlo y casualmente hace algunos minutos concluyó la conferencia de prensa donde dieron a conocer los detalles sobre cómo van a accionar para impedir entonces que este barco venga a cumplir su objetivo a nuestro territorio y en nuestras aguas también y haremos entonces un enlace para conocer parte de esta conferencia de prensa para ver qué va a pasar qué acciones tomará el Ministerio de la Defensa Nacional para impedir entonces esta acción veamos parte de la conferencia que se llevó a cabo hace tan solo unos minutos y bueno tenemos ahí unas fallas de origen pero ahora vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con nuestra unidad móvil para poder conocer cuáles fueron las acciones ya se pronuncia entonces el Ministerio de la Defensa Nacional que en este caso sería la institución a cargo de poder plantear alguna acción legal ya se mencionaban que están las leyes marítimas que podrían accionarse en este momento es una situación que se está analizando que ya se están planteando qué se va a hacer conozcamos entonces parte de esta conferencia de prensa aquí usted de primera mano se va a enterar una información sobre una embarcación que arribó a aguas guatemaltecas con intenciones de hacer algunos tratamientos quirúrgicos que no están autorizados en la república en primer lugar quiero manifestar que el ejército de Guatemala se guía específicamente por lo que dicta la constitución política de la república en el artículo tercero la vida humana desde su concepción así como todas las demás garantías que competen a la persona humana en segundo lugar hay un decreto, el decreto 20-76 del Congreso de la República en el artículo 8 dice que el ejército de Guatemala es responsable de velar por los derechos de la república en el mar territorial y en la zona económica exclusiva y qué mayor derecho que la vida humana la vida humana incluso es un derecho humano supranacional estamos obligados a defender y a proteger la vida humana desde su concepción de los ciudadanos guatemaltecos tanto en los espacios acuáticos nacionales como más allá de ellos se tuvo información de una embarcación que pertenece o que está bajo la responsabilidad de una organización no gubernamental denominada Women and Waves mujeres en las olas esta embarcación aparentemente ofrece realizar procedimientos de aborto lo hacen al parecer en aguas internacionales y es una embarcación que anunció su arribo a Guatemala pero en este caso no habían dicho que iban a realizar esta clase de procedimientos cuando se tuvo la información el día de hoy se activaron todas las alarmas una embarcación por órdenes del mando salió en búsqueda de esta posible nave y al hacer alguna búsqueda en las aguas territoriales se determinó que el día de ayer arribó a Guatemala un velero un yate de bandera de Islas Vírgenes Británicas esta embarcación tiene una matrícula australiana con cuatro tripulantes dos hombres y dos mujeres ellos se identificaron únicamente como turistas americanos y de acuerdo a las leyes nacionales pues ellos podían ingresar en esa actividad como turistas posteriormente se tuvo noticias de que esta gente hizo una convocatoria para informar que iban a estar realizando esta clase de procedimientos quirúrgicos y que iban a trasladar de nuestras aguas o desde el puerto hacia aguas internacionales a las personas a las señoras que desearan realizar esta clase de procedimientos en virtud de eso se les dieron instrucciones al capitán de puerto para que verificara los alcances y se les comunicó se les comunicó y además de eso se enderezó una denuncia ante el ministerio público ya que ellos no dieron una información correcta de cuáles eran las intenciones de su visita al puerto de San José o a Puerto Quetzal es de manifestarles también que en este momento ya se puso en conocimiento el ministerio público el capitán de puerto ya extendió de acuerdo a la orden del señor comandante general del ejército un zarpe único en el cual se les está combinando para que se retiren de las aguas nacionales y también se está disponiendo para que sean escoltados fuera de nuestro mar territorial y zona económica exclusiva además de eso se les revocó el permiso de estadía como turistas y se deja en manos del ministerio público cualquier comisión del delito por la información que ellos puedan haber cometido podemos en algún momento comentar que una de las razones que podrían atenderse es de que ellos el día de hoy que realizaron esa conferencia de prensa o esa reunión con las señoras utilizaron un discurso para en algún momento manifestar las intenciones de realizar esta clase de procedimientos quirúrgicos no sé si hay alguna información bueno y se ha dado a conocer que dentro de las acciones y los planes que se están implementando para poder evitar que se llevan a cabo entonces estos abortos pues ya se ha girado las instrucciones para que quienes quieran salir de los puertos puedan identificar especialmente mujeres puedan justificar el motivo por el cual quieren salir y trasladarse por el temor que se puedan pues obviamente organizar y de esta forma llevar a cabo los abortos recordemos que esta ONG que se llama Mujeres sobre las Olas nació hace ya cerca de una década se ha dado a conocer ¿Y por qué se lleva a cabo? Bueno, según la información que se da en sus páginas nace con el fin de ayudar a abortar a las mujeres en los países donde no está permitido y por lo tanto lo hacen por medio de las aguas internacionales y bueno, esto es parte de la información que se da a conocer usted ya conoció entonces la información de último momento de esta conferencia de prensa que tan solo unos minutos se llevó a cabo en el Ministerio de la Defensa Nacional para ver qué acciones se pueden implementar y de esta forma evitar que se llevan a cabo los abortos en las mujeres guatemaltecas